Oye, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Wallapop. Si no te gusta, súbelo, súbelo. ¿Qué quieres, otro? Súbelo, súbelo. ¿Y te sacas un dinerito? Descárgate Wallapop. Encuentra cosas increíbles y descubre que hay gente cerca de ti que quiere lo que tú ya no usas. Wallapop. Si no lo usas, súbelo.